famosos recuerden suscribirse si es la primera vez que pasan por aquí activen la campanita para que les avise cuando estamos subiendo un nuevo vídeo pablo montero vale esta historia está interesante el día de ayer tv y novelas no en su portada publica que pablo montero es buscado por la interpol porque hay una denuncia en su contra de dos mujeres que dicen haber sido víctimas de abuso sexual después de haber asistido a una fiesta después de un concierto que él ofreció en tapachula chiapas y después de esa fiesta él estuvo con ellas y ellas argumentaban haber sido abusadas esa es la primera noticia que se tiene a lo largo de la tarde todo mundo empezó a buscar una declaración y empezó a buscar dónde estaba pablo montero no y si realmente pablo montero iba a hablar sobre este delicadísimo tema en tv notas hay una transcripción de una llamada telefónica que tienen con pablo se comunican con él y él dice que antes de hacer una atrocidad como es abusar de alguien se daría un balazo que es incapaz que no entiende qué es lo que está sucediendo al mismo tiempo en otros medios de comunicación ayer en la tarde decían que se trataba de un homónimo alguien que se llama igual a pablo montero pero yo digo hay que se llama igual y que da un concierto y que después del concierto da una fiesta o sea como que los detalles a mí me sonaban rarísimos no porque yo decía ok entiendo que pueda haber una carpeta de investigación con un homónimo pero coincidir en que sea un cantante no ahí me brincaba demasiado además conociendo un poco la historia de pablo estos antecedentes de alcoholismo estos antecedentes de que le gusta la fiesta estos antecedentes de que le gusta de repente no le llamaría yo coqueto me parece un poco acosador de mujeres porque la misma celia lora se lo dijo frente a frente en la casa de los famosos ustedes se acuerdan cuando celia lora le dijo tú me acosaste en un lugar no y esa fue una discusión le dijo a pesar de que tú te llevas bien con mi papá etcétera y fue una discusión tú te acuerdas de eso fue un pleito épico en la primera temporada de los primeros exacto y entonces conociendo son esos antecedentes y un nombre que lo hemos comentado va a los hoteles oa los moteles y siempre quiere que las camaristas también vayan a su habitación o sea hay antecedentes me entiendes no es como de lo más demasiado extraño pues después de todo esto que se ha dicho hoy el periódico que me parece además un medio totalmente imparcial totalmente con investigaciones directas no ellos fueron los primeros que destaparon también lo de gloria trevi de la denuncia que tenían en eeuu antes antes de rolling stone ellos lo dijeron primero en la jornada no y entonces la jornada publica esta información que yo les voy a leer tal cual esto está esto que les estoy leyendo bien en el periódico la jornada de méxico el cantante pablo montero fue ayer uno de los hombres más requeridos por la prensa de espectáculos la razón la publicación de una revista del llamado periodismo rosa que aseveró que lo buscaba la interpol debido a una petición de la fiscalía general del estado de chiapas estado donde presumiblemente atacó sexualmente a una mujer en una fiesta luego de un concierto que ofreció en tapachula la acusación de delito sexual si fue realizada como confirmó la instancia de justicia sin embargo informó que era falso que existiera una orden de solicitud de colaboración con la interpol para la localización o presentación en contra de óscar antonio n de ocupación cantante conocido como pablo montero como se ha difundido erróneamente en los medios de comunicación ok ahí vamos dicen que si existió una carpeta de investigación pero que nunca se solicitó al interpol buscarlo vale además emilio morales publi relacionista del cantante confirmó a la jornada la tarde de ayer que la querella si existía pero que la retiraron tras un arreglo de un millón de pesos con la denunciante según compartió por eso aparentemente pablo montero quien hace poco encarnó a vicente fernández en una serie de televisa la libro ahí está la nota la la jornada de méxico está diciendo que pablo montero según testimonio de su publi relacionista pablo montero llegó a un acuerdo de un millón de pesos con la mujer que lo acusó ante las autoridades de tapachula que se llama jimena y que los hechos habrían ocurrido el pasado 7 de enero entonces llevaba un mes este esta cuestión emilio morales dice que ha llegado a un arreglo pablo montero por la cantidad de un millón de pesos lo lo cual genera muchas preguntas y